Que lo que dice mi gente, Kuni Music Baby Tu sabes, naciendo música y tampoco se apareció Pero aquí volvimos de nuevo a la misma rutina Tanta cabrona, ajá Kuchigay, 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 damo un break Kuchigay, 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 damo un break Kuchigay, 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 damo un break Kuchigay, 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 ajá Dame uno, te robo el desayuno El almuerzo y la cena, te torturo A este free, dale un pulo De droga al día, no sé cuánto consumo Yo fumo, hasta que me ponen a toser Me transporté, los ojos eran negros Pero quedaron color café Yo sé que no me vas a creer Por algo, esta lírica te la solté Fumando, nunca me desmayé Nunca tuve un escasez Cantando locuras, yo sonaré Y tengo la meta de que algún día me pegaré Este sueño me lo pude proponer Y algún día yo lo cansaré Union Music, el que te canta Al derecho o al revés Llévatelo, bebé Ra, brrr, haciendo música, ¿viste? Casi venimos en este 2018 Solamente la puntita § § § §